Bueno, como ya está constancia con firmas de respaldo y todo, no me queda más que decirle que están completamente divorciados, son libres como el viento y pueden volar como los tiucas. Muchísimas gracias. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. ¡Uy! Eso sí necesita el gran gimnasio. Vamos a ver eso. ¡Bóganse, bóganse! ¡Vamos! Y el instructor dice ¡Que comience la música! ¡Ah, le va a quedar bien! ¡Viene la cara de él! ¡Y yo, calentamiento primero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenísima! ¡Ahora nos vamos más veloz! ¡Rola! ¡Suéltala! ¡Azúale! 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 ¡Baila! ahora le toca a su canción Santiago Santiago Yo soy lo que comento Loca loca, loca Loca Soy lo que comento Loca, loca, loca Soy lo que comento Loca, loca Soy lo que comento Vener por mí Y por ti borrado Sé que tú tienes Vener Vener por mí Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la morrida, no la va al otro lado Las chicas van a las lumbas, hasta el que ha agarrado Peñándola en el centro, peñándola hasta el que ha agarrado Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la morrida, no la va al otro lado Las chicas van a las lumbas, hasta el que ha agarrado Peñándola hasta el que ha agarrado Peñándola hasta el que ha agarrado Peñándola hasta el que ha agarrado Este ritmo se baila, mira como el pescao Me dicen que cuando ella baila Se que traiga a mitad de bailar Ojalá el paso, niña, baila Se que traiga a mitad de bailar Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo con la botella y no sé qué hacer con ella Lo mejor de ella es el rato Y se pega la boquita de la botella Acima la boquita de la botella Todavía no abajo Vamos a bajar un poquito Vamos a bajar un poquito Vamos a bajar un poquito Miramos en el balek Miramos en el balek Miramos en el balek Sube de la botella La boquita de la botella Sube 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 de la botella Ay, les dejo sin bailar Si el ritmo se rechaga No se dio el problema Porque la boquita de la botella No puede parar Sí Cállate Nuestra al bajada Estamos en lavida No me puedo a mi acercar Si el ritmo se rechaga No se va debajo No fue lo que la botella No puede parar No se va No se va ¡Gracias!